El desafío de la superación de un producto y de una marca puede convertirse en algo épico. Catlike tiene el honor de perdurar, crecer y mejorar, sostenida y alentada por todos vosotros. Es mi deseo devolveros la energía que nos transmitís con la excelencia de nuestros productos. Catlike empezó hace 15 años con la fabricación de cascos made in Spain en todo el mundo. Con trabajo duro y perseverancia, Catlike ha conseguido ser una de las marcas de referencia del mundo del ciclismo con presencia en 5 continentes y 45 países. 15 años de innovación e ilusión de una empresa que ha basado siempre su filosofía en la calidad, no solo en sus productos, sino también en la juventud, carácter dinámico y experiencia de su equipo humano. En Catlike trabajamos cada día pensando siempre en la seguridad, comodidad y competitividad del ciclista en cualquiera de sus facetas. Con una cadena de producción propia, Catlike apuesta por la tecnología e investigación. Productos que superan las pruebas de los test de calidad más exigentes a nivel internacional, como la última creación firmada por el equipo Catlike, el Mixino, el nuevo tope de la gama de la familia. La complejidad del diseño y las numerosas tecnologías intrínsecas de este nuevo modelo suponen un sofisticado y complejo proceso de producción que necesita las sabias habilidades de un equipo altamente cualificado en busca de la perfección absoluta. Para conseguir la máxima calidad, innovación y confort de nuestro producto estrella, el proceso y desarrollo pasa por diferentes fases. Desde la creatividad o tormenta de ideas, con diseños, bocetos, propuestas, materiales y acabados, pasando por el modelaje donde se crea la maqueta para posteriormente obtener el prototipo definitivo. Este último proceso es la fase con mayor componente artístico, donde, como una escultura, se crea manualmente la silueta. Sus líneas armoniosas toman forma bajo ojos cuidadosos y manos expertas, que darán forma a todas las carcasas de una obra maestra. Gracias al laboratorio interno de Catlike, el prototipo es testado, realizando pruebas de impacto y seguridad apropiados, mientras el equipo de competición participa y colabora en el proceso de diseño y mejora de los nuevos productos. Para recoger la información suficiente, estos test se realizan en diferentes condiciones ambientales de acuerdo con las distintas normativas. Catlike dispone de los equipos necesarios para poder probar los cascos en las peores condiciones. La seguridad es lo más importante. La tecnología se funde con la experiencia humana en busca de la perfección, por lo que en el proceso de producción se hace realidad el producto, para lo cual Catlike dispone de los sistemas y maquinaria necesarios para la fabricación del mismo, desde el sistema de inyección hasta la creación de serigrafía. Cuenta con todo un sistema ordenado y meticuloso de montaje, que da como resultado final productos con un acabado de excelente calidad. La colección de cascos incluye modelos estética y tecnológicamente muy avanzados que han conseguido victorias en las grandes carreras más importantes del mundo y han sido la esencia de la marca. Otros modelos específicos de crono y el triatlón que desafían las leyes de la excelencia y representan la capacidad de reinvención y desarrollo en una herramienta que debe ser perfecta. Modelos que reivindican otros momentos y formas de vivir la bici, otro concepto del tiempo, del aire libre o del transporte, cuando la competitividad se deja a un lado. Catlike, con el afán de seguir creciendo y ampliar su gama de calidad, decidió incorporar las gafas a su colección. De esta manera, esta marca española alcanza la protección total de la cabeza. También decidió agregar diseños innovadores en calcetines técnicos, así como la presentación de la gama de zapatillas para ciclismo. Aprovechando la experiencia y saber hacer demostrado durante estos años en el segmento de los cascos, Catlike ha cuidado hasta el mínimo detalle, tanto técnico como estético, para ofrecer lo más adecuado a cada deportista. Catlike está orgullosa de contar con los usuarios, ciclistas profesionales y partners que la representan en 50 países de todo el mundo. Gracias a todos ellos, la marca ha tenido la oportunidad de seguir creciendo día a día, temporada a temporada y colección a colección. Entre todos construyen los vínculos invisibles de la gran familia de este deporte, gozando del privilegio de saber que un poco de ellos acompaña a un ciclista en lugares tan dispares en todo el mundo. ¡Gracias!